Apadrina Un Niño está fundado desde hace ocho años. Nosotros somos mamás que pasamos con nuestros hijos en el proceso de cáncer. Ellos partieron al cielo dejándonos una misión aquí para ayudar a más familias con niños con cáncer. Y ahora con el tema de desabasto ayudamos a las familias a conseguir las quimioterapias que necesitan. Poder tener sus tratamientos a tiempo es para ellos una esperanza de vida que ahorita la autoridad no se la está dando. El cáncer no espera. Pues al gobierno federal decirles que no hay excusa, que no puede una pelea con farmacéuticas dejar en desabasto a miles de niños en todo el país. El senador Samuel García se comunicó con nosotros viendo todas las necesidades que tienen las familias. Él nos va a apoyar con los tratamientos de los niños. Nos iba a donar una parte de lo que era su sueldo, pero ya viendo las necesidades que tenemos aquí decidió vender su carro convertible que él tiene. A veces los políticos vivimos en una burbuja y es cuando realmente abrimos los ojos platicando con estos guerreros de toda la necesidad que hay en nuestras ciudades. A nosotros nos da una tranquilidad el poder decir aquí está el medicamento sin que ellas anden haciendo rifas, sin que ellas anden peleando con el gobierno, que es una luz de esperanza para los niños. Que estos niños están luchando. Cuando una quimio se suspende es empezar de cero, es dejar sin efectos todo lo hecho con anterioridad. No podemos invertir en trenes ni aeropuertos, mucho menos refinerías, si no se garantiza el derecho a la salud y a vivir de nuestros niños. Movimiento Ciudadano